Ay, veo a alguien. No, no, no. ¿Alguien asomado? ¿Medio cuerpo? ¿Alguien en las vías? ¿En las merces? Buenas noches. Esto no me da buena espina, güey. ¿Dónde está? No me da nada buena espina. Exacto, güey, eso me da. El tema es que... No, aquí venía. Yo lo vi cuando estaba arriba, te dije, vi un hombre caminando. Sí, güey, sí, préndela. Sí, 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 préndela, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado que hay por aquí, ¿No habrá alguien abajo? ¿Hola? A lo mejor están abajo de nosotros, en el sotano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Le dijeron, le dijeron una mano. ¿Qué? 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 Una mano que también. ¿Hice una mano? Hola, hola, hola. ¿Hay alguien por aquí? Ay, qué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, vea, ahí, ¿ves? Que hay como un... Vi un pie. Como criptas, güey. Un pie, un pie, ¿ves? Y es un zapato. Oh, sí, 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 sí. Y lo veo así... Sí, parece un pie. Callé cualquier cosa. Es una bota. Es una bota. Parece como criptas. Mirá, mirá, ahí está el túnel. Ese es el túnel que yo le estaba diciendo. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí es o aquí estoy. ¿Dónde? No te vemos. ¿Viste por allá? Ahí me respondió. Pero esa fue otra voz, ¿eh? No, es un cochón. Epa. Uy, ya algo pasó. ¿Algo pasó de aquel lado? A ver, vamos al otro lado. Algo pasó. Cuidado con los pechos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se escuchan acá, paso? Sí. Acá, acá, acá. Aquí están yendo por las partes. Escuchen, escuchen. Nos quedamos quietos. Pero ya lo que vio a Tony también. Aquí tengo un escalofrío a todo lo que da. ¡Ay, Dios! Qué mala vibra. Cuidado, cuidado. Cuidado. O sea... ¿Eres tú? ¡Ay! ¡Ay, la puta! Dios. ¿Oíste? Sí, sí. Salgamos. Me tomó por sorpresa una disculpa. Buenas noches. ¿Hay alguien? Puede haber sido una rama cayendo, Fernan. Ah, sí, pero igual. Puede haber sido muchas cosas. Ese grito, sí, fue un grito. Mirá, acá están las vías del tren. ¡Wow! Ahí está la locomotora. Huele raro, ¿eh? Sí, huele raro y se escuchan tambores todo el tiempo. Sí. Andón, me como... Ya se te entra. Previo al movimiento, verifique la existencia de... ...arena... ...las manos. Ah, sí. Mirá, listo. Mirá. Esto seguramente... ...se abría. Es la ventanita. Se ha cerrado. Ahí. Oh, pero está oxidada. Está más oxidado que el corazón de túnel. Ah, acá hay otro ojo de güey. ¿Eh? ¿Hola? Buenas noches.